Es ingresar en la historia, visitar allí y vamos a seguir mostrando otros tramos de lo que es, bueno, allí el perímetro de la plaza histórica. Allí ejércitos de las luchas intestinas y de la lucha de la independencia. Hicieron noche para perseguir su derrotero allí en busca de la libertad. Cambiamos de tema, nos vamos al área salud. Estuvimos dialogando con el subsecretario de salud de la comuna local de la municipalidad de Anfunes, el doctor Javier Ocanto, respecto de las características del plan SUMAR. También la campaña que no debe, no debemos bajar los brazos contra la EDS aegypti, contra, bueno, todas las enfermedades que genera este mosquito. Y también un tema muy importante para no dejar a último momento. Los certificados escolares. Cuando menos nos demos cuenta van a haber ya concluido las vacaciones, vamos a tener marzo ahí a un tri y todos los años amontonarse. Además, se puede evitar porque ya se puede realizar dicho trámite en el área de salud. Esto decía mi querido amigo el doctor Javier Ocanto. Bueno, doctor, el plan SUMAR, concretamente, ¿a quién está dirigido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y dónde se pueden, bueno, interiorizar aquellos que quieran estar dentro de ese beneficio? Sí, bueno, el plan SUMAR es una segunda etapa de una estrategia de salud que se inició con el plan NACER, lo que fue inicialmente el plan NACER, que era un programa nacional destinado a realizar especialmente tareas de promoción y de prevención en los niños y en las mujeres embarazadas, con el objetivo de que esta es una estrategia justamente del Ministerio de Salud de la Nación, destinado a llegar con una salud con acciones de calidad y universales, o sea, para todas aquellas personas no mutualizadas, digamos, para poder brindar una salud de calidad. A través de los Ministerios de Salud de las provincias, baja este programa de la Nación y desde la provincia a los municipios, como una especie de red, para llegar a todos los rincones del país. El programa, eso era el plan NACER, que era para, como dije recién, para niños y para mujeres embarazadas, y para las puérperas. El plan SUMAR viene a complementar, es decir, es una extensión del programa para mujeres hasta 64 años y hace un mes aproximadamente esto se extendió también a los varones hasta 64 años de edad. Entonces, como digo, es una estrategia, es un mecanismo por el cual se busca llegar a la mayor cobertura de población con acciones concretas de salud, de calidad y oportuna, o sea, que sea de buen nivel de calidad la atención y que sea en el momento que hace falta, ¿no? Doctor, ¿cómo está el tema, bueno, control de AEDICO y el tema Chiquijun y todo lo demás? Todos estos, porque estamos de vacaciones, pero digo, la endemia no está de vacaciones. No, no, de hecho todo lo contrario, digamos, continuamos insistiendo y trabajando con el tema de la AIDS aegyptis en la prevención de los casos de dengue, de zika y de fiebre chikungunya. En nuestra localidad no hemos tenido, pero como bien decís vos, por ahí un poco se ha disminuido por ahí en las noticias, digamos, en relación a estas enfermedades, pero las enfermedades no se han tomado ningún receso. De hecho, todo lo contrario, bueno, ha habido una movida de turistas hacia Brasil y a otras zonas en donde la enfermedad está presente con mayor fuerza. Entonces, desde las autoridades sanitarias se está esperando posiblemente la aparición de nuevos casos. De manera que estamos en alerta y se sigue insistiendo en las medidas de prevención, evitar de que el mosquito vive en nuestras casas y evitar que el mosquito nos pique. Entonces, todas las medidas de prevención de las que hemos hablado permanentemente, eliminar los lugares donde habita el mosquito y donde pone sus larvas en esta época de lluvia, eso sigue absolutamente vigente y más que nunca, ¿no? Así que... Doctor, para cerrar, generalmente comienza el ciclo lectivo y los padres se amontonan con exigencia, a veces sobre elevada, de una rápida prestación de la certificación escolar. Ustedes ya han comenzado para justamente que no ocurra lo que ocurre todos los años. Sí, Ruli, nosotros empezamos en diciembre con esto. Hay algunas escuelas que aceptan el certificado de diciembre y hay otras escuelas que no, que tienen que ser a partir del primero de enero. De todas maneras, ni en diciembre ni en enero, recién esta semana, se ha empezado a notar la influencia de padres en demanda de las fichas médicas. Indudablemente que la recomendación que estás haciendo es fundamental porque el sistema de salud municipal tiene una capacidad determinada para dar respuesta. Lo mismo que el sistema de salud privado, lo mismo que el sistema de salud provincial. De manera que, por más que se amontonen, griten y patalen, un médico no puede hacer correctamente la ficha de 40 chicos en una hora. Es imposible. Entonces, el trabajo se va a hacer a conciencia y va a demandar el tiempo que necesite. Es decir, esto es matemático. Es decir, no se puede atender toda la demanda el último día antes de las clases. De manera que, insisto, con la invitación a los padres a concurrir a los centros de salud municipales y en los privados también, porque las fichas médicas también se pueden hacer en la parte privada, como así también en el hospital provincial, para que puedan resolver esta cuestión de las fichas médicas con tiempo. No esperar al último minuto porque después vienen los problemas y las dificultades. Gracias, doctor, como siempre. De nada, gracias a vos. Gracias.